Somos nada, no es amor de todo Y no te duele, tuve de las cosas que no me arrepentó Estoy seguro que no dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que no dejarás todo este estilo de tiempo Contigo todo lo que parece en viernes Si me digas el día y la noche me perteneces Contigo todo lo que parece en viernes Cuando vivas y contigo siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos mal Pero nos damos todo así eres tú Y así soy yo Y así soy yo Porque no somos mal, no nos dan por el dolor Continuando a los lunes Por lo que se siente Me parece en viernes Desde la tumba de él de noche me perteneces Contigo todo lo que se siente Me parece en viernes No sé por qué tú me tratas así Me aparece y luego me enciende Contigo todo lo que se siente Me parece en viernes No sé por lo que se siente Contigo todo lo que se siente Por lo que se siente ¡Gracias!